Necesitamos dejar de ser números, solo números que nos ocupan, solo para mostrar que es tanto, pero cuando va a la práctica, en la práctica eso no es así. Necesitamos que las instituciones estén todas de la misma mano, informadas también, que sea una información que todas las instituciones manejen. Te toca todavía explicar por qué tu carnet y para qué sirve. Es decir, necesitamos que realmente las instituciones se vuelvan más humanas, sean más humanizadas y que el trato sea realmente integral para todas las personas. Y es que también, tomando las palabras que incluso la vicepresidenta de la República manifestó en una entrevista al Mundo CR, expresando que la migración nicaragüense es una carga pesada para el Estado. Costarricense, ¿no? Entonces observamos que de una u otra forma, estas declaraciones de la vicepresidenta también tienen un sesgo de discriminación. Es decir, no es que seamos una carga pesada, o quizás se pueda decir, no obstante somos seres humanos, hay que darle un rostro humano a la migración, hay que darle un rostro humano a las personas solicitadas de refugio también. Si pasa algún accidente o algún robo, lo primero que dicen es que seguro fue un Nica, o lo hablo desde mi experiencia, desde que va en un Uber, lo primero que te preguntan, como te escuchan un acento diferente, es como de dónde soy, lo primero que te dicen es que sos de Venezuela. Y uno dice, no, te dicen todos los países del mundo menos Nicaragua, pues, porque están muy alejados a la realidad, y es como en este país si sigue habiendo un estándar y hay un perfil del nicaragüense, como el nicaragüense esto, 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 habla así, se comporta así, y claro que sí seguimos viviendo ese tipo de xenofobia. Gracias.